Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de los pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa, no olvides las voces de los que te buscan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo, nuestro Señor, que esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos seguimos preparando para la gran fiesta del Domingo, Nuestra Señora de la Consolación, en el misterio de la Asunción, de María a los Cielos. Queremos ofrecer esta Eucaristía para que Dios nos convierta de corazón, perdone nuestros pecados. Seamos capaces de reconocer que somos débiles para poder recibir la gracia que Él nos da. Ofrecemos esta Eucaristía por todos los enfermos. Y de manera especial recordamos a los sacerdotes enfermos, al Padre Ricardo Delgado Bello, el Padre Héctor García, el Padre Ricardo Casanova, el Padre Joan Pacheco, y todos los demás enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones. Pedimos por la salud y recuperación de Ernesto Garzón Sandoval, por intención de su familia. Y hoy damos gracias a Dios por el Ministerio Sacerdotal de los Padres Jesús Yuque Medina, Párroco de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, Padre José Alirio Zambrano, Párroco de San José, y el querido Padre Nicanor Barajas, que ya está en funciones de ayuda en alguna parroquia en Bucaramanga. Pedimos por el Padre Óscar Hernández en su cumpleaños, y por el eterno descanso de Carmen Ignacia Cárdenas, José Micasio Termías y Gonzalo Ayala. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he recado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso le ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro. Haz crecer en nuestros corazones el Espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con cariño y atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en su tiempo, y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados para que se presentasen ante Dios. Así, dice el Señor Dios de Israel, Al otro lado del río Éfrafe vivieron antaño vuestros padres. Era padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros niotos. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Enví a Moisés y Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hicieron. Y después os saqué de allí, saqué de Egipto a vuestros padres, y llegáis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar rojo. Pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, ahogándolos. Vuestros ojos vieron lo que hizo en Egipto. Después viviste en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transpornania. Os atacaron y os los entregué. Tomáis posesión de sus tierras, y los exterminé ante vosotros. Entonces, Balak, hijo de Cipor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasáis el Jordán y llegáis a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, pereceos, cananeos y tizas, iriseos, jebeos y jebuseos, os atacaron. Pero yo os los entregué. Mandé pánico entre vosotros y expulsáis a los dos reyes amorreos. No con vuestra espada, ni con vuestro barco. Y os di una tierra por la que no habíais ciudados. Ciudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís. Villedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia Das gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Das gracias al Dios de los dioses Porque es eterna su misericordia Das gracias al Señor de los señores Porque es eterna su misericordia Vio por el desierto a su pueblo Porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna su misericordia Vio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su tierra Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús Unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer Por cualquier motivo? Él les respondió ¿No han leído que el Creador al principio Lo creó hombre y mujer? Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Y ellos se insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Y él les contestó Por lo terco que son ustedes Se los permitió Moisés Divorciarse de sus mujeres Pero al principio no era así Ahora les digo Ya que si uno se divorcia de su mujer No hablo de prostitución Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer No vale la pena casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay algunos que salieron del vientre del materno A otros lo hicieron los hombres Y hay quienes se hacen en un hongo Por el reino de los cielos El que pueda con esto Que lo haga Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Seguimos En la lección continua Como se llama La lectura continua De la palabra de Dios Y luego de haber meditado Durante algunas semanas Como ya lo indicamos Los 40 días del desierto Ya desde hace 2 o 3 días Estamos meditando La nueva etapa Cuando Luego de haber salido De la esclavitud Haber recibido La purificación Y preparación En el desierto Josué Con el arca De la alianza Abriendo El camino Sobre el bondad Pues entra En la firma prometida Y al llegar Antes de empezar La distribución Y de Los compromisos Que iban a ir adquiriendo En los diversos pueblos A través de Josué Dios Se dirige a su pueblo Y hace una síntesis Interesantísima Que tal como nos lo dice Hoy en el libro De Josué Una síntesis De lo que es la historia De lo que había sido La historia de salvación Desde Abraham Que no conocía Y a Yahvé Y que alboraba A otros ídolos Cuando es Convocado Y es llevado A la tierra Que ahora Deviene en tierra No de permisión Sino en tierra De propiedad Para el pueblo Y como Luego La acción De Moisés Llevó a la liberación Al endurecerse También el corazón Del faraón Y luego En unos episodios Hasta entrar A la tierra Prometida Y esto tiene Un doble significado El primero De ellos Es recordar Que el dueño Del pueblo Con el que hizo Una alianza Es Yahvé Es Dios Yo soy tu Dios Tú eres mi pueblo Y yo te he conducido Ya desde Abraham Hasta esta tierra Prometida Que te entrego Y que tendrás Que valorar Y tendrás Que hacer Frutificar Etcétera Etcétera Pero en segundo lugar No es una historia Cualquiera No es una historia De simples Acontecimientos Muchas veces Quienes se dedican A la historia Y es parte Importante Suelen hacer Crónicas Pero no ver La No tiene la visión De conjunto De todo lo que es la historia Sea propana O sea religiosa Pero en esta perspectiva Que nosotros tenemos Es Una perspectiva De salvación Es Yahvé Lo que quiere Es que el pueblo Entienda De que es su pueblo Y que la historia Es la historia De su presencia De salvación Para el pueblo Y para la humanidad Y así Y así Nosotros recordamos Que también Nuestra historia Personal Comunitaria Y iglesial Es una historia De salvación Tú y yo Tenemos nuestra historia Personal Tenemos que verla Desde la perspectiva De la presencia De la gracia De Yahvé Que nos habla Con estas ideas Seguimos preparando Nuestra fiesta A la Virgen De la Consolación Y hay que verla No como un simple Hecho histórico Cultural Como algunos Pretenden Sino como la presencia Viva Del misterio De Dios Encarnado En la persona En la figura De una persona Que reconocemos En la liturgia Como el orgullo De nuestro pueblo Y entonces Al celebrar A Nuestra Señora De la Consolación Sencillamente Reconocemos Que Dios Sigue estando presente Con nosotros Eterna Es su Visericordia Y que nos guía Por los caminos De la salvación Amén Amén Con la intercesión De Nuestra Señora De la Consolación Pedimos Por el Papa De la Iglesia Universal Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra Iglesia Diosesana Que se prepara A la fiesta De la Consolación Para que a través Del ejemplo De María Todos nosotros Seamos capaces De anunciar A Jesucristo A los demás Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por el Vicariato Del Caronín Por todos Los que aquí trabajan Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Sacerdotes Que celebran Aniversario Sacerdotal El Padre Nicanor El Padre Jesús Alfonso El Padre José Vivio Por los que cumplen Años Hoy El Padre Oscar Hernández También Por nuestros Sacerdotes Enfermos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Aquellos Que luchan Por la justicia La paz La muerte Por todos Aquellos Que pretenden Llevar Por las sendas Del amor A la sociedad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los enfermos Los que sufren Los abandonados Los que están Sufriendo A causa De tantas Lluvias En América Latina En el mundo De Venezuela Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos Que Dios Les conceda La plenitud De su reino Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Señor Tu grande Tu grandeza Se manifiesta En tu eterna Misericordia Que nos das A través De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del Universo Por este Pantuto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Que recibimos De tu Generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de Vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este Vino Fruto De la Vida Y del Trabajo De los Hombres Que recibimos De tu Generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros De vida De salvación Bendito Seas Por siempre Señor Y en el El momento En el momento En el momento De ofrecer De ofrecer Este sacrificio De la Iglesia Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Acepta Porque ¿Por qué Porque no Deja De llamarnos A una Vida Plenamente Feliz? Tú Dios De bondad Y misericordia Ofreces Siempre Tu Perdón E invitas A los Pecadores A recurrir Confiadamente A tu Clemencia Muchas Veces Los Hombres Hemos Quebrantado Tu Alianza Pero Tú En vez De Abandonarnos A sellarlo De nuevo Con la Familia Humana Porque Su Cristo Tu Hijo Nuestro Señor Un Pacto Tan Sólido Que Nada Lo Podrá Romper Y Ahora Mientras Ofreces A tu Pueblo Un Tiempo De Gracia Y Reconciliación Lo Alientas En Cristo Para Que Vuelva A Ti Obedeciendo Más Plenamente Al Espíritu Santo Y Se Entregue Al Servicio De Todos Los Seres Humanos Por Eso Lleno De Admiración Y Agradecimiento Unimos Nuestras Voces A La De Los Foros Celestiales Para Cantar La Grandeza De Tu Amor Y De Tu Misericordia Y Proclamar La Alegría De Nuestra Salvación Santo 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 Es el Señor Dios El Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria O Santa En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor O Santa En El Cielo O Dios Que Desde El Principio Del Mundo Hace Cuanto Nos Conviene Para Que Santo Mira A Tu Pueblo Aquí Reunido Y Derrama La Fuerza De Tu Espíritu De Manera Que Estos Dones Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Tu Amado Jesucristo En Quien Nosotros Somos Hijos Tuyos Cuando Nosotros Estábamos Perdidos Y Éramos Incapaces De Volver A Ti Nos Amaste Hasta El Extremo Tu Hijo Que Es El Único Justo Se Entregó Clavado En La Cruz Pero Antes De Que Sus Brazos Extendidos Entre El Cielo Y La Tierra Trazasen El Signo Indeleble De Tu Alianza Quiso Celebrar La Pascua Con Sus Disiclos Mientras Cenaba Con Ellos Tomó Pan Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Se Lo Dio Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Igualmente Después De Haber Cenado Sabiendo Que Él Iba Reconciliar Todas Las Cosas En Sí Mismo Por Su Sangre Derramada En La Cruz Tomó El Cali Lleno Del Fruto De La Vir De Nuevo Te Dio Gracias Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cali De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía A Aclamemos El Misterio De La Redención Cada Vez Que Comemos Este Pan Y Bebemos Este Cali Anunciamos De Tu Muerte Señor Hasta Que Vuelvas Así Pues Al Celebrar El Memorial De Jesucristo Nuestra Pascua Y Nuestra Paz Definitiva Y Celebrar Su Muerte Y Resurrección En La Esperanza Del Día Feliz De Su Retorno Te Ofrecemos Dios Fiel Y Verdadero La Víctima Que Devuelve Tu Gracia A Los Hombres Mira Con Amor Padre De Bondad A Quienes Llamas A Unirse A Ti Y Concédele Que Participando Del Único Sacrificio De Cristo Formen Por La Fuerza Del Espíritu Santo Guárdanos A Todos En Comunión De Fe Y Amor Con El Papa Francisco Conmigo Indigno Cierro Tuyo Con Mi Hermano Juan Alberto Obispo De Esta Iglesia De San Cristóbal Ayúdanos A Preparar La Venida De Tu Reino Hasta La Hora En Que Nos Presentemos Ante Ti Santos Entre Los Santos Del Cielo Con Santa María La Virgen Madre Nuestra Señora De La Consolación Su Esposo San José Y Los Apóstoles San Ponciano Y Con Nuestros Hermanos Difuntos En Especialmente Los Que Recordamos Aquí Carmen Ignacia Gonzalo José Micasio Entonces Que Confiamos A Tu Misericordia Entonces En La Creación Nueva Liberada Por Fin De Toda Corrupción Te Cantaremos La Acción De Gracias De Jesucristo Tu Único Ungido Que Vive Eternamente Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De los Siglos Amén Recono Reconociendo Que La Misericordia De Dios Es Eterna Podemos Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros De Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Justicia Y La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Siglos Amén Que La Paz De Jesucristo El Señor Esté Con Todo Y Con Todo Espíritu Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Aquí Está Jesucristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Felices Porque Podemos Participar En Su Banquete Señor Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Una Malabra Tuya Pasará Para Cenarme Que El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Nos Protejan Y Nos Lleven Hasta La Vida Eterna Amén Cuerpo Cuerpo De Cristo Amén El Cuerpo De Cristo Amén El Pan Que Yo Les Daré Es Mi Carne Para La Vida Del Mundo Dice El Señor Salatu Amén Amén Nuestro Amén 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 Gracias. Oremos que la recepción de esta Eucaristía nos confirme Señor en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la maternal protección de la Virgen María preparando su fiesta. Vamos a pedir por todos aquellos que en la Basílica el Nazaret del Táchira que preparan la atención a tantos deligreses y ojalá que quienes vayan allí lo hagan con fe con esperanza, con amor, con decisión de vida cristiana y también guardando las debidas medidas de Dios protección. Le pedimos a la Virgen que nos ayude diciendo Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando que eterna es la misericordia de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igual. Feliz día para todos.